Noches de salvación y milagro con el pastor evangelista Charly Díaz, antes conocido en el bajo mundo como Charly Mafia. De gloria y gloria, de poder en poder, pero mientras no pases este examen que respira y tu santo te ha dado para coger, tendrás que volverlo a repetir y tendrás que volver a coger, porque yo, porque a mí no. ¡Septiembre 20! En la iglesia Casa del Alparero, localizada en el 604 de Spruce Street, en Candel, New Jersey, les invita los pastores Jeremia y Erika Rivera, ven y espera un milagro de parte de Dios.